Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos de Centro Uncatólica con Karina Gamarra, del estudio Gamarra y Gamarra Abogados. Karina, las oportunidades para las mujeres. Pero antes de entrar en ese tema, yo creo, a ver, lo comparato contigo, que para generar esas oportunidades hay que vencer ciertos estereotipos. Hay estereotipos que tenemos con relación al rol que cumple la economía, a las oportunidades que uno tiene que entregarle o que deben existir. Tú como mujer, como profesional, ¿sientes que todavía estos estereotipos existen, no existen? ¿Están venciendo, derrubando o es difícil de tirarlos abajo? ¿Cómo vives ese tema, Karina? Sí, hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto volver a verte. Sí, definitivamente los estereotipos todavía siguen en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos los roles muy marcados, los estereotipos de género están muy marcados aún, los vivimos en la sociedad, como te digo, hay todavía mucho machismo, mucho patriarcado y es por eso que el rol que vive la mujer aún, ¿no? Es un rol todavía de ver a la mujer en el sector empresarial, en el sector de economía, buscando, por ejemplo, no se ve a la mujer como desempeñándose en un rol en la minería, en la economía, en la pesca, en actividades que definitivamente son competencias, siempre se piensa, del varón. Y es por eso que ahora, por ejemplo, se hizo un estudio del Banco Interamericano indicando que la mujer debía ocupar cargos diferentes y mirárselas desde un enfoque totalmente diferente que era el enfoque de género. Es como pensar, ¿no? Ah, la mujer no juega fútbol, cosa que los americanos han dicho y piensan todo lo contrario. Allá son unas campeonas jugando fútbol. Pero, ¿cómo lograr que la sociedad lo entienda, lo haga suyo, así como los americanos han logrado hacer lo suyo en el fútbol, para las mujeres siendo campeonas mundiales? O sea, ¿cómo lograr avanzar en determinados terrenos y decir, ah, sí, son buenas en pesca, y que lo digan y que lo hagan? Lo que pasa es que es una cuestión de internalizar el tema y sensibilizar el tema. Y yo creo que eso parte no solamente de una labor como sociedad, ¿no es cierto?, sino también una labor de las empresas, porque las empresas tienen que comprometerse también a que los puestos gerenciales no solamente sean de parte de los hombres, sino que la igualdad de oportunidades sea hombres y mujeres, como decimos, 50-50. Y que también el Estado cree políticas públicas para que las mujeres tengan esas oportunidades, porque muchas veces se cree que la maternidad y el rol de profesional no se pueden conjugar cuando necesariamente no es así, sino es todo lo contrario. Creo que se crea una motivación mayor para que tú puedas ser una profesional exitosa. Ahora, conversando hace unos días con una profesional uruguaya, ¿no?, vinculada al tema de la infancia, yo le decía, pero, oye, siempre se dice que en el caso de maternidad se necesita un paréntesis y eso es un beneficio para la mamá. Y ella me corregió y me decía, no, no, Carlos, no es un beneficio para la mamá, es un derecho del niño. Pero si uno se da cuenta, está asociándolo a la mamá y no al niño. Y muchas veces ocurre en diferentes espacios públicos. Espacios y ámbitos, sí. Ahora, ¿cómo lograr, a partir de este estudio del BIT que tú mencionabas, lograr construir políticas públicas venciendo estas barreras mentales que generen igualdad de oportunidades? Igualdad suena muy bien, ¿no?, pero en la práctica ni siquiera colocándolo como 50-50 o 30-70 en alguna legislación, se ha logrado llegar a esas metas en diferentes áreas. ¿Cómo hacerlo real, Cari? Bueno, realmente para poder hacerlo tangible, porque eso es lo que realmente queremos, que sea tangible, que sea real, que no solamente sea plasmado ninguna norma, sino que realmente sea real, es que realmente las empresas donde uno labora se comprometan a que realmente la mujer tenga un rol mayor, que se comprometan a que tenga una mayor capacitación, un mayor puesto de trabajo, que se facilita que tengan mayores puestos para ascensos, ¿no es cierto?, a mayores puestos gerenciales, porque como bien decía el estudio, solamente a nivel latinoamericano tienen el 23%. Entonces, ¿por qué no permitir que una mujer pueda ejercer cargos a nivel, no solamente pesca, minería, artesanía, no encasillarla solamente en un rol, porque puede, como tú dices, también la mujer puede ser totalmente válida, que hable de deportes, es algo totalmente válido y tangible, ¿no? Caísna Gamarra, del estudio Gamarra y Gamarra Abogados, aquí en 360 segundos, hablando de las oportunidades para la mujer y de derrumbar estereotipos y barreras que existen para generar esas oportunidades. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros en 360 segundos de Centro Católico.